Mis queridos hermanos, estamos muy contentos porque vamos a estudiar otra vez la Biblia. Estamos estudiando este hermoso folleto, el Génesis. Y no se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten EscuelaSabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar Jacob y Israel. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque en tu día santo, día del Señor, día sábado, podemos abrir tu santa Biblia. Podemos estar en comunión contigo, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Quédate con nosotros mediante tu Espíritu Santo. Acompáñanos, Señor, en este estudio y bendice a todos nuestros hermanos, especialmente a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Génesis 32, 28. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Has vencido! ¡Qué hermoso escuchar eso! ¡Has vencido! Y vamos a ver por qué. Vamos a empezar con Génesis 32, 6. Miren lo que dice. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. ¿Qué pasó entonces con Jacob, al ver que su hermano estaba viniendo a recibirle con cuatrocientos hombres? Génesis 32, 7 y 8. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Tuvo temor y se angustió, pero no quedó ahí. Hizo un plan para recibir a su hermano. Miren lo que dice. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Este es un buen plan. Así es como vamos a actuar. Y es bueno que nosotros hagamos planes. Es bueno que nosotros veamos qué podemos hacer en algunas circunstancias, en algunos desafíos. Pero sobre todo, ¿qué? Él no solamente hizo el plan, sino, miren lo que hizo. Génesis 32, 9 y 10. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Inmediatamente que él hizo su plan, hizo su oración a Dios. Hizo una oración a un Dios real, al Dios de mi padre, al Dios Abraham, al Dios que le prometió llevarle a la tierra. Hizo una oración, y miren qué oración. Miren lo que dijo. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Lo único, lo primero que hizo, es se humilló. Menor soy. Ya no soy el altivo, ahora soy menor que todos. Entonces, él demuestra su humildad ante Dios. Luego, ¿qué? Miren lo que dice. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Qué es lo que reconoce? Reconoce la misericordia de Dios. ¿Qué oración? Primero, él se pone con humildad, y luego reconoce. Tú eres el que hace misericordia. Tú eres el gran Dios de Israel. Tú eres el Dios de dioses. Pero no queda ahí la oración. Miren cómo continúa. Génesis 32, 11 y 12. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. En su oración, él pide la intervención de Dios sobre un asunto específico. Líbrame sobre este problema. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras oraciones. Específicamente enunciar nuestros problemas. Igual que hizo Jacob. Pero no se quedó ahí. Miren lo que continúa. Porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Pide ayuda y qué. Y afirma por qué necesita la ayuda de Dios. Porque le temo. Por eso necesito la ayuda de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos la ayuda de Dios en algún asunto específico? ¿Por qué? Tenemos que hablar con nuestro Dios. Señor, ayúdame en este asunto por esto, por esto y por esto. Y no se quedó ahí. Si no continúa con un asunto muy importante. Miren lo que dice. Y tú has dicho. Yo te haré bien y tu descendencia será como la reina del mar que no se puede contar por la multitud. Has dicho. Se aferra a las promesas de Dios. Le dice, has dicho, me has prometido. Y nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios que están en su santa Biblia. Tenemos que decirle, Señor, tú has prometido. Tú has hecho y has dicho esto. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Entonces, miren lo que pasó luego. Es interesante. Después de esta oración importantísima, donde mostró su humildad, donde reconoció la misericordia de Dios, donde pide ayuda de Dios, donde le dice a Dios por qué necesita su ayuda, donde se aferra de las promesas de Dios, Él continúa haciendo planes y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Génesis 32, 24 y 26. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se quedó solo. Luchó con él un varón. ¿Quién era ese varón? ¿Quién era ese varón? Miren lo que dice Génesis 32, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, Vi a Dios cara a cara. ¿Quién era ese varón? El mismo Dios. Y lo importante es que dice, vi cara a cara. ¿Qué estaba haciendo en ese momento Jacob? Miren lo que dice Oseas 12, 4 con relación a eso. Venció al ángel y le prevaleció, lloró y le rogó. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando otra vez. Estaba orando profundamente. Estaba llorando ante Dios. Estaba descargando toda su angustia. Estaba descargando todos sus problemas. Estaba descargando todo lo que tenía aquí adentro. Literalmente estaba agonizando. Estaba luchando con Dios. Y miren cómo continúa. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de sus muslos. Y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque hay el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hasta ese punto tenemos que orar. No te dejaré, Señor. No te dejaré si no me bendices. Entonces, qué hermoso, qué hermoso. Cuando Jacob hizo esta oración. Cuando él estaba angustiado. Cuando él finalmente se entregó por completo a Dios. Miren qué le dice Dios. Génesis 32, 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has vencido. Ahora, ¿qué? Había vencido. Había terminado la oración. Había terminado todo. Y cómo se sentía él. ¿Cómo se sentía él? Miren lo que continúa aquí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Y qué? Y fue librada mi alma. Él fue perdonado completamente. Fue aceptado completamente. Fue aceptado completamente por Dios. Miren lo que dice la hermana de Juárez. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho en su tiempo y a su modo, en prueba de que había sido perdonado su nombre, que hasta entonces le había recordado su pecado. Fue cambiado por otro que conmemoraba su victoria. No se dirá más tu nombre, Jacob, el suplantador, dijo el ángel, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Fue librada mi alma. Entonces Jacob lucha con Dios y es perdonado. Es perdonado. Pero la historia continúa. Miren lo que dice Génesis 33, 1 al 3. Y alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Y ahora, ¿qué hacer? Ya había sentido el perdón de Dios. Y ahora, ¿qué hacer? Miren lo que dice. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y él pasó delante de ellos e inclinó a la tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Él se inclinó a la tierra siete veces. Fue lo contrario de las siete bendiciones que le dio su padre. Y lo importante de todo esto es que, miren, Génesis 27, 29 dice, Sírvante pueblo, si naciones se inclinen a ti y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Esta bendición que había recibido él, esa bendición que le decía que otras personas se van a inclinar ante ti. Ahora, ahora él que había sido perdonado hizo lo contrario. Ahora él se estaba inclinando a su hermano. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio más importante? Y no solamente hubo ese cambio. No solamente hubo ese cambio. Miren lo que dice Génesis 33, 8. Y Esaú dijo, ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Otro cambio importante. En la bendición que había obtenido él. Miren lo que dice aquí. Sí, sé Señor de todos tus hermanos. Él debería ser el Señor. Pero cambió. Cambió. Y ahora a su hermano le llama, ¿Qué cosa? Mi Señor. Y él, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ahora que había cambiado? Miren lo que dice Génesis 33, 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y ahora soy tu siervo. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Es que Jacob había cambiado. Había sido perdonado de Jacob a Israel. Ese cambio, ese cambio profundo hizo que su corazón cambiara también. Cambiara profundamente. Eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros. Cuando nos hacemos cristianos. Ahora somos cristianos. Ahora tiene que haber un cambio profundo. Ya no como antes, sino ahora. De acuerdo a lo que dice nuestro Dios. Y miren lo que continúa. Génesis 33, 10. Y dijo Jacob, no. Yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos. Acepta mi presente. Acepta mi presente. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que aceptar mi presente? Y miren esto que es especial. Cuando hay perdón. Cuando hay amor. Cuando entre nosotros como cristianos. Está ese ambiente divino de perdón. De amor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? Miren lo que ocurrió en ese momento. Porque he visto tu rostro. Como si hubiera visto el rostro de Dios. Porque he visto tu rostro. Como si hubiera visto el rostro de Dios. Les recordaba el momento del perdón. El momento en el que él había sido aceptado. En que él había vencido. Había visto el rostro de Dios. ¿Y por qué había visto el rostro de Dios en él? Miren lo que dice. Pues que con tanto favor me has recibido. Has sido muy amable conmigo. Y no puede ser de otra manera. Porque nuestra vida religiosa. Nuestro cristianismo. Solo se resume en dos cosas importantes. Mateo 22.37 y 39. Jesús le dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Este es el primero y gran demandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. He visto tu rostro. Como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que grandioso mis hermanos. Entonces Jacob tiene un encuentro de amor con Esaú. Su hermano. Pero la historia continúa. Y miren lo que pasó en Génesis 33.18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padam Aram. Y acampó delante de la ciudad. Como llegó sano y salvo. Y miren lo que continúa. Génesis 33.19.20. Y compró una parte del campo. Donde plantó su tienda. De mano de los hijos de amor. Padre de Siquem. Por cien monedas. Y erigió allí un altar. Y lo llamó. El Elojé Israel. Que importante. Lo primero es lo primero. Voy a hacer mi altar de adoración a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro altar de oración a Dios. Tenemos que orar frecuentemente a Dios. Pero como dijimos. Hay problemas. Hay problemas. Y miren lo que ocurrió ahí. Génesis 34.1 y 2. Salió Dina la hija de Lea. La cual esta había dado a luz a Jacob. A ver a las hijas del país. Y la vio Siquem. Hijo de amor. E veo príncipe de aquella tierra. Y la tomó. Y se acostó con ella. Y la deshonró. Cuando hay un problema así. Y la tomó. Y se acostó con ella. Y la deshonró. ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo se reacciona? ¿Qué reacciones puede haber? Eso es importante. Miren. ¿Cómo reaccionó el papá? Génesis 34.5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo. Cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Él mantenió la calma. Él mantenió la calma. ¿Y qué de sus hijos? ¿Cómo reaccionaron ellos? Génesis 34.7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones. Y se enojaron mucho. Porque hizo vileza en Israel. Acostándose con la hija de Jacob. Lo que no se debía haber hecho. Se entristecieron y se enojaron mucho. Dos reacciones. La del padre que mantuvo la calma. La de los hijos que se enojaron mucho. Y ahora otra reacción. Miren lo que pasó en Génesis 34.8. Y amor habló con ellos diciendo. El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Otra reacción. Diferente. Ellos que no eran cristianos como Jacob y sus hijos. Ahora tratan de hacer algo por la hija. Que se casen. Porque mi hijo le quiere mucho. Y miren lo que se hizo. Es interesante. Génesis 34.13.15. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a amor su padre con palabras engañosas. Por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron. No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso. Más con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros. Que se circuncide entre vosotros todo varón. Lo primero que tienen que hacer es ¿qué cosa? Es convertirse. Hacerse como nosotros. ¿Estaba bien o estaba mal? La idea estaba bien. Pero algo estaba fallando. ¿Y qué es lo que estaba fallando? ¿Qué es lo que estaba fallando? Lo que estaba fallando es que esto vino de un corazón enojado. Y como el corazón estaba enojado. ¿Qué pasó? Hablaron con palabras engañosas. O sea, su plan no era que se conviertan y se hagan miembros de la familia de Jacob. Era otro plan. Pero ante esto, ¿por qué ellos querían hacer la paz? ¿Por qué ellos querían hacer la paz? ¿Qué habían visto en Jacob y su pueblo? ¿Qué habían visto? Miren, ¿qué es lo que habían visto? Génesis 34.21 Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. ¿Cómo son estos varones pacíficos? Estos varones son hombres de Dios. ¿Vale la pena acercarse a estos hombres? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Entre las actitudes. Ellos viendo a hombres pacíficos y los hombres pacíficos enojándose hasta que, de acuerdo a la historia, mataron a todos los varones de aquella población. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Y como mataron a todos los varones, ¿qué es lo que produjo eso? Génesis 34.30 Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. ¿Cuál es el resultado de nuestras acciones? ¿Cómo nos ve la gente como pacíficos, como cristianos o como gente que no se puede confiar? En este caso, como abominables delante de otro. ¡Qué importante! Entonces, ante problemas serios, siempre tenemos que ser y mostrar que somos cristianos. Por eso, se debe ser luz en todo tiempo. No importa qué. Debemos ser la luz del mundo. Debemos ser la luz del mundo. Y la historia continúa. Miren lo que dice Génesis 35.1 Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Levántate y sube a donde? A Betel. Haz allí un altar. Génesis 35.2 y 3 dice Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¡Qué importante! Conságrense a Dios. Quiten todo lo que hay de malo en ustedes. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Voy a adorar al Dios que me responde. Al Dios que escucha mi voz. ¡Qué importante! Y no solamente es que escucha mi voz, sino que ya ha estado conmigo en el camino que he andado. Al Dios que ha estado conmigo. Mis hermanos, Dios está con nosotros porque esa es su promesa. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Yo estoy con ustedes. Y él experimentó esa situación. Ha estado conmigo. Y ese Dios que ha estado con él, continúa en comunión con él. Continúa hablando con él. Génesis 35.9 y 10 dice Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam a Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Le volvió a recalcar que has cambiado. Has cambiado porque yo soy tu Dios. Génesis 35.11 y 12 continúa. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Oh mis hermanos, así es nuestro Dios. Dios, constantemente nos recuerda. Constantemente le recordó a él la promesa. Y él también nos dice constantemente, tú vas a ganar la patria celestial. Y lo repite y lo repite mediante su Biblia y mediante sus mensajeros. Entonces Dios ratifica su pacto con Jacob. Dios ratifica su pacto con nosotros. Y no solamente eso. Miren lo que dice Génesis 35.16. Después partieron de Betel. Y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de su parto. Hubo trabajo de parto por Raquel. Y ahí ocurrió algo importante. Importante. Miren lo que dice Génesis 35.17.18. Y aconteció como había trabajo de su parto que le dijo la partera. No temas que también tendrás este hijo. No temas. ¿Qué nos recuerda eso? No temas. La promesa de Dios. Miren que le había dicho en Génesis 15.1. Esta parte. No temas Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas. Eso es lo que nos dice a nosotros. No temas. No temas. Yo estoy contigo. No temas. Hermanos. No debemos temer. No debemos temer. Tenemos que ir siempre y siempre adelante. Aunque hay problemas como en este caso. Y aconteció que al salirsele mi alma. Pues murió. Llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué diferencia? Benoni. Hijo de mi tristeza. Y Benjamín. ¿Hijo de qué? Hijo de la mano derecha. Como señalando a qué. Señalando el futuro. Señalando la tierra prometida. Señalando hacia el sur. Donde Dios le había prometido la tierra. Benjamín. Qué hermoso. Oh mis hermanos. Todos y todo debes recordarnos la promesa de Dios. No temas. No temas. No temas. No temas. Ojalá que nosotros tomados de la mano de Dios. Podamos estar con ese no temas. Yo te de bendecir. Yo te de cuidar. No temas. Pon tu mano derecha en la mano de Dios. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos cuide mis hermanos. Que Dios nos cuide.